Lo mejor de mí, la niña buena, tan fágil y callada como una sirena, que puede darlo todo por ti. Y tener lo mejor de mí, esa dulzura, que cheque empalagarte casi hasta la locura. Cualquier cosa es poco por ti, pero si me engañas te enseñaré las garras y empiezan los problemas. Yo no tengo paciencia, pero si te pasas y te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Puedes ver lo mejor de mí y darte siempre amor a manos llenas incondicionalmente. Haría hasta milagros por ti, pero si me engañas te enseñaré las garras y empiezan los problemas. Yo no tengo paciencia, pero si te pasas y te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. No juegues conmigo, no juegues conmigo, no, no, no. Puedes ver lo mejor de mí y darte siempre amor a manos llenas incondicionalmente. No juegues conmigo, 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 pero si me engañas te enseñaré las garras y empiezan los problemas. Yo no tengo paciencia, pero si te pasas y te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. No, 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 no. No juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo, pero si me engañas te enseñaré las garras y empiezan los problemas. Yo no tengo paciencia, pero si te pasas te parto la cara Yo puedo ser muy pierna o puedo ser muy perra Pero si me engañas te enseñaré las garras Sin pieza, los problemas Yo no tengo paciencia, pero si te pasas te parto la cara Yo puedo ser muy pierna o puedo ser muy perra Pero si me engañas te enseñaré las garras ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Hasta baraja con esa rola! ¿Están bienvenidos? ¡Hola! ¿Linda, ven medio? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda con esa canción, Linda? ¿Qué onda? Ya me la está cantando y nos están reclamando Pero si le engañas Oye, esa canción va a dedicar de verdad a los hombres Yo simplemente para decirles que tenemos nuestro lado tierno Nuestro lado frágil, que es la naturaleza de la mujer Pero también nos sabemos defender Y también es la naturaleza de la mujer ¿Estás de acuerdo? También los hombres tenemos nuestro lado amable No, pero de hecho se aprovechan Nuestro lado amable ¿De qué está hablando este muchacho? Solitos, echas de cabeza Hay que dejarlos calladitos que ven más bonitos ¿Cómo te va a jugar este disco con Poli? Cuéntanos Muy bien, muy contenta y súper entusiasmada Estoy presentando este nuevo material El cuarto, como tú bien lo dices, llamado Polen Y bueno, hasta ahora ha funcionado bastante bien Y lo más importante es que la gente, los chavos y chavas hasta ahora Han encontrado eco en todas estas canciones Oye, además estás debutando, ¿verdad? Como compositora Así es La mayoría de los temas han sido escritos por mí Y yo creo que es lo más emocionante De verdad, este disco refleja todo lo que soy ahora mismo Oye, ¿es un disco así como que feminista? Mucho de echarle en cara a los hombres ¿O hay de todo? No, simplemente es un disco que sí habla muchísimo de la mujer Pero como estaba diciendo Es simplemente encontrar el equilibrio de los sexos ¿Me entiendes? Que ya las, por ejemplo, las relaciones amorosas Sean más que nada parejas Y que los hombres entiendan Que las mujeres no somos simplemente Eso que muchas veces dicen, ¿no? Que somos seres de pelo largo Y de ideas cortas Exactamente ¿Qué es eso? No es de que darle la guerra a los hombres Es simplemente Exacto Que entiendan Muchachos Que entiendan y que les entra en la cabeza Que las mujeres también tenemos cerebro Y que ahora mismo ya vamos a utilizar los seis sentidos Y ese cerebro que tenemos para realizarnos a través de nosotras mismas Y no a través muchas veces de los sueños y las ideas de esos hombres Pero también creo en la buena voluntad de los hombres También que hay allá afuera Algunos que son sensibles Que ven el amor de otra forma Pero afuera Porque aquí tenemos nuestro rol Pero que todos los dos somos seres pensantes Y que podemos proponer y hacer Igualdad ante todo ese equilibrio Fácilmente Oye Linda, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísima suerte con este disco Ya saben, está haciendo promoción, gira por todos lados Y para que no digan que los hombres del estudio Los del Atlético Caguamo somos muy machos Un aplauso para Linda ¡Venga Linda! ¡Su disco Polen! Gracias y ya por estar con nosotros Vamos a un corte comercial y regresamos Gracias Linda y a toda tu banda también Gracias a todos muchachos Que les vean muy bien Suerte Vamos a un corte y regresamos Estuvo